Buenos días, bueno, buenas tardes en realidad, porque son las 4 y algo de la tarde. ¿Qué tal, pichuches? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo acabo de llegar del trabajo. No tengo a los niños en casa porque me los ha recogido la vecina hoy y me acabo de cambiar. Os podéis imaginar cómo llegué a casa, ¿no? Sigo sin tener el aire acondicionado en el coche. Además, he pillado mucho atasco. He hecho como una hora y media de camino. Sí, he llegado empapadísima. Y bueno, me iba yo a por los niños ahora, me he cambiado, me iba a por los niños para recogerlos de casa de Encarne. Pero me han dicho que si no he comido que me ponga a comer y luego los recojo. Así que me voy a hacer un sándwichito rápido, comérmelo y ir a por ellos. Luego ya me comeré una sopa, que voy a hacer ahora mismo. Pero si no tengo nada cocinado así, entonces digo, bueno, me como un sándwich a ver si me quedan bagels. Por aquí arriba, que yo creo que sí, sí. Me quedan bagels. Vamos a ver si no están calucados. 7 del 8, no, no están calucados. Vale, me voy a hacer unos bagels con jamón york. Y que solo me voy a hacer una sopita. Descongelé muchísima carne ayer para cocinar. Y al final me vine muy abajo, súper cansada y no hice nada. Entonces la metí en la nevera y hoy la tengo que cocinar sí o sí. Descongelado con tramoslos y también medio cuero troceado. Por eso digo que voy a hacer una sopa. Y luego con los contramuslos los voy a meter en el air fryer. Voy a hacer, pues con ensalada, no sé, con cosas así. Esta mañana antes de irme a trabajar también me hice una media compra así en Mercadona. Compré los puerros para hacer una bichisua. Pero esta vez la quiero hacer de verdad, bichisua de verdad. O sea, súper floja me refiero porque yo la hacía como tipo crema. Pero la quiero hacer como tipo sopita, como se hace la bichisua así como muy fina, muy aguada. Y con menos patata que yo le pongo mucha. Quiero hacer esto pero creo que para mañana. O lo mismo para los contramuslos de esta noche, no lo sé. Y ay, os tengo que enseñar muchas cositas. Me acabo de encontrar un paquete en la puerta. Mira, me voy a poner queso de estos semicurados que me gustan mucho. Y... Pechuga de pavo. Sí. Y... Digo, bueno, os voy a grabar un poquitín porque hoy es martes. Hoy voy a subir el vídeo que tenía que subir el lunes. Que no he subido, bueno, ya lo habréis visto. Y ya hoy martes grabo para jueves porque si no tampoco voy a tener nada. Así que ese es el plan, bichichis. Tengo aquí un lío en la cocina de la compra de Mercadona que hice esta mañana. Pues me guardé solo lo de nevera y lo que no es de nevera aquí se quedó porque no me daba tiempo. Quería sobre todo limpiar, o sea, llegué como muy justita, me quedaba media hora para empezar a prepararme para el trabajo. Me refiero, me refiero a ducha, maquillaje, ropa y todo eso. Y dije, bueno, no es ya lo que puedo hacer. Me puse por el salón y os lo enseño porque está súper limpito y fregado. De hecho, está todavía la fregona, ¿se ve? Está todavía la fregona ahí. Ahí la dejé porque no me dio tiempo ni de recogerla. Pero bueno, está aspirado y fregado. Me falta limpiar el baño de abajo que voy a limpiar hoy porque... Mi casa últimamente está, está, está como está. Y bueno, eso. Hoy en el trabajo he tenido muy buen día. He tenido también horario súper cortito, de tres horitas. Pues eso, os quiero enseñar unas cosas que me acaba de llegar. Me he encontrado un paquete en la puerta. ¿Y qué más os iba a enseñar? ¿Algo más? No me acuerdo ahora mismo. Qué mala memoria tengo. Ah, siempre digo que voy a contestar a los comentarios. Luego no sé qué comentarios iba a contestar. Pero me acordé uno de ellos ahora mismo. Que era que por qué no pongo nunca detergente en la lavadora. Que no me veis nunca poniendo detergente en la lavadora o suavizante. Y es porque mi lavadora tiene un compartimento. O sea, tiene como automático para que se coja tanto el suavizante como el detergente. Se lo coge solo. Tú llenas el dispensador. Que está... Uy, a ver si se abre. Con la mano torcida no se puede. Tiene esto. Que tú lo rellenas. Y la verdad que cabe bastante. Como para diez lavados. Igual aquí. El detergente, ¿veis? Entonces, se coge lo necesario la lavadora. Entonces, yo pongo aquí un bellamente que pongo. Pero pongo, yo que sé. Una vez cada dos semanas. Por ahí. Me lo relleno. O si se caso y compré otro suavizante. Por si acaso. Es la culpa del suavizante. De que me salen tantas manchas en la lavadora. Y que esta vez compré. O sea, compraba siempre el azul. Bueno, este también es azul. Pero este es el floral. No sé si os referíais a eso. De cambiar de... De olor. O cambiar de marca. Es que en Mercadora no tienen otros más que estos. Todos son concentrados. Estoy pensando que es culpa de eso. Porque como son tan espesos. No sé. Como las manchas son así como de... De grasa acumulada. No sé. En fin. Este huele bien también. Pero sí. Solo tenía el concentrado. De ahí va a coger el hiperalergénico. El que compraba yo siempre para los niños. Pero digo. Ya voy a lo mismo otra vez. Entonces digo. Venga. Voy a cambiar. ¿Qué es eso? Vale. Ya me hice mi bagel. Con jamón yorki queso. Me lo voy a comer. Y ahora os enseño las cositas. Que no me quiero alargar mucho. Porque... Porque quiero ir a encontrar a los niños. Y que no. Así que tienen ahí más tiempo de lo normal. Que yo sé que no se van a querer ir. Y tal. Pero... Sabes que no me ha gustado abusar. No hago el estilo. No sé si os parece que... Mi vecina en carne y recoge mucho a los niños. Que hombre. Es una bendición tenerla aquí. Pero... A ver. Yo creo que la última vez. Fue hace dos semanas. O sea. No os creáis que es todos los días. O cada tres días y tal. Pues es en urgencias en realidad. Porque... Yo sí que intento siempre cambiar el turno. Que luego se coja libre. O sea. No es que veo un turno chungo y ya la llamo. ¿Sabéis? O sea. Siempre intento apañarme yo solita. Falta agua. Bueno. El pelo. Si me ha rizado. Me he rizado otra vez. Porque como he sudado como un pollo. En el coche. Pues así estoy otra vez. Y he terminado de comer. Os enseño el paquetito que me ha llegado. Ya sabéis que Marco está ahora con la fiebre de la peli esta... Del revés 2. Inside Out. Creo que se llama. Y... Me pasó lo mismo cuando salieron los dibujos de... Haggy Waggy. Y... ¿Cómo se llamaba el otro? Ya habéis visto que la mochila de Marco es como de monstruitos y tal. Pues igual le pasó. Que siempre que aparece algo nuevo así le gusta. Como por ejemplo ahora ha aparecido el Grup 4. Seguramente le apetecerá también algo de eso. En fin. Su mochila del año pasado ya estaba medio rota. La cremallera falló muchas veces. Entonces le dije que para septiembre pues obviamente le voy a coger otro. ¿Qué pasa? Que el que tenía también era como muy cutrillo. Porque claro. Era de Aliexpress. Del chino. Donde sacan este tipo de cosas ¿no? De muñecos, de monstruitos y tal. Y este se lo compré también en Aliexpress. Así que no creo que le va a sonar mucho tampoco. Pero bueno. Barato no es. Pues entonces. Le cogí... La mochilita. La mochilita. Que es la de la película. De los bebés. Voy a abrirla. A ver qué pinta tiene. Bueno, por lo menos aquí atrás es mejor que la otra. Pues es negra. Tiene igual dos compartimentos. Tenían más modelos de la película y más fotos. Con los dibujitos de las demás emociones. Entonces, él quería sobre todo con la ansiedad. Le encanta este personaje. Bueno. Es bastante grandecito ¿eh? Mola mucho. Estoy escuchando a los niños. Creo que han salido de fuera. Vale. Este tiene solo cremallera. Un compartimento grande. Mira. Tiene dentro también aquí otro. Igual que el suyo. Que le puedo poner la comida por separado en otro compartimento. Aquí también. Y luego tiene el de delante. Su mochila también tenía lo mismo. Lo único que era más blandita. Este es más durito. Mira. Por dentro también lleva la foto. Pues. La mochilita. Bueno. Venía un tres en uno. Un pack. De mochila. Esto supongo que es para la merienda. Y el estuche. El estuche es más cotrillo. Porque es blandito. Y solo tiene una cremallera. A ver. Cuando se llene. Ah mira. Tiene por dentro un. Una rejilla. Así tal. Como un compartimento ¿no? Con rejilla. Cuando se rellene. Pues se verá mejor. Pero. Vamos. Que es mucho mejor el que tiene ahora mismo. Bueno. A él le hará mucha ilusión. Y luego esto. Pues la verdad que no le hacía falta. Pero. ¿Os acordáis cuando dicen en el cole? Bueno. Este no es una mochilita. Que van de excursiones y dicen. Una mochilita pequeña. Lo cogí pensando que digo. Bueno. Va. 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 Va a ir bien para eso. Pero. Claro. Este tiene asa. Este no es una mochilita pequeña. Este tiene asa. Pasa lo mismo. Con su bolsito blanco de Ibovi. Ah. Que interesante. Mira. Encima es. De las que mantiene el frío y el calor. Está muy guay. Luego tiene aquí un compartimento pequeño. Y luego aquí otro. Anda. ¿Esto para qué será? Para cubiertos. Puede ser. Puede ser. Cómo mola. Si no lo usa. Seguramente a Sofía le hará ilusión. Tener ella también. Algo. Mira. Tiene para las botitas de agua también. Bandolera. Vale. Como esto era para Marco. Y no quería que Sofía se sintiese excluida. Pues a ella le cogí unas horquillitas. Así. De lacitos. De colores y más neutros también. Un poco para cambiar también lo que tenía. Y le he cogido unos pendientes. De nada. ¿Sabéis? De oro que se quita. Son unos pendientes de osito. Bueno. Los tengo que sacar porque si no no os vais a dar cuenta. Ella vio en una de sus amigas. Ahora en verano en el campamento. Que tenía pendientes de ositos. Ositos de cristal me decía. Y yo. Que ositos. Y claro. Eran de estos. No eran de oro. ¿Sabéis? Y digo. Uf. Sofía. Con estos pendientes tan grandes. Con lo bonito que son los tuyos. Tan pequeñitos. Y además que son de oro. Que yo no sé si la niña es alérgica o no a estas cosas. Pero como le cogí a su marco. Digo. Voy a coger a la niña. También. Algo. Y viene así de arrito. Tiene unas piedrecitas muy pequeñitas por aquí. Y esto parece. Bueno. A ver. Es de plástico. Pero es así como transparente. Y da como la luz esa de un arco iris. No sé cómo explicarlo. ¿Me entendéis? ¿No? Son muy bonitos la verdad. Le va a hacer mucha ilusión. Ahora no sé cómo se los voy a poner. A ver. No. Estos son fáciles de poner. Lo que me va a costar es quitarle los que ella tiene. Porque son tan dinutos. Y son de rosquita de esa muy pequeña. Muy, muy pequeñita. Bueno. Pues eso. Ah. Y luego. Cogí. Esta botella de Stanley. Como la que tengo yo. Esta de pajita. Que enfría. Mantiene el frío y tal. Le cogí a mi amigo Ron de. Del aeropuerto. Él quería una así. Y digo. Mira. Le voy a coger una. Pero en tamaño más pequeño. Porque él la quería usar para el gimnasio. Igualmente. Yo la veo grande. Para el gimnasio. Las veo estas botellas más para coche. Para en casa. ¿Sabéis? Me ha gustado mucho el modelito. El color. Este blanco roto así. Con estas rayitas así de colores. Me ha gustado mucho, mucho. Este es con asa. No tiene asa. No tiene asa lateral como el mío. Tiene así. Agarre. Arriba. Y no es de pajita. Que esto es lo que me ha gustado mucho. Que yo no sé por qué no me he cogido yo una también. Terminaré cogiéndome. En vez de pajita. Tiene. El flip straw. Este. ¿Cómo se llama? No sé cómo decirlo en español. Con flip straw. ¿Cómo se llama? Pues pajita de esta que se puede cerrar. Y no se vuelca. Y a cerrar. Me ha gustado mucho. Y además he cogido un tamaño más pequeño que el mío. El mío era como. No, el mío era. Un litro y doscientos mililitros por ahí. Y esta es creo que de setecientos ochenta o de ochocientos. Ochocientos ochenta y siete mililitros. Treinta onzas. ¿Onzas? ¿Se puede hacer? Sí. Pues eso, pichuchis. Estas son las compritas del Amazon. Del Amazon. Del AliExpress. Ahora pensándolo me hubiera gustado más cosas. Pero. Bueno. Todo su debido momento. Que estamos ahora mismo en una época. Bueno, ya por fin la semana que viene. Os puedo explicar. Una cosa que no quise que sepáis desde hace dos años. Que os va a contestar a muchas de las preguntas que me hicisteis. Y yo pues evitaba un poco la respuesta. O no os daba ninguna. Ya por fin se van a arreglar las cositas. No sé. Yo creo que en algún momento os dije que os tengo algo importante que decir. Súper importante que contar. Y sí. Ya ha llegado el momento. El día ocho va a pasar. Así que. Después del día ocho. Ya os voy a contar. Una bomba. Bueno. Dicho esto. Voy a recoger a los niños. Bueno. Voy a recoger por aquí un poquito. Los niños no se quieren venir a casa. Uy. Qué bajita que están. Así que. Pues nada. Aprovecho y recojo un poquito. Pongo la lavadora. Me pongo la sopa. Para hacer. Y me voy a rivalitar. Al final. No me pongo. Y no vais a tener el video para ahorita. Lo que les voy a comprar ya que la voy a guardar. He comprado patatitas de esas de paquitas. Me he cogido unas toallitas húmedas para las gafas. Que siempre las tengo sucias. Espaguetis. Cositas de estas para picar con tomate. Luego compré pan de leche y ensayimadas. Hace mucho que no compro pan de leche. Tienes así más de un año. Ensaimadas. Las he abierto porque me he llevado yo una hoy en el curro. Chorito. Para hacer con pasta. Y con los espaguetis y tal. Luego servietas. Que ya no teníamos. Bueno. Papel de cocina. Pero ya lo bordé. Y cuscús. Las galletitas estas mini cookies. Un ambientador para el baño. Que se me ha acabado. Y un paté light. Este nunca lo he probado. No me suelen gustar los patés de aquí de España. Me gustan los míos. Los romanos. Pero lo cogí pensando en. Así para alguna merienda. Y si no me gusta. Pues los hago como. Tipo. Para rellenar los huevos cocidos. Huevos rellenos. Que seguro que con la yema y tal. Tienen buen sabor. Así que nada. Voy a guardar. Y me voy a poner con la sopa. Que ya es súper tarde. Te voy llamando Leo. Que se va a ir al hospital. Cuando salga del trabajo. Porque tiene un dolor. De espalda. Del gimnasio yo supongo. Que tiene la espalda mal. La espalda más dominada. Si os digo. Va todos los días al gimnasio normal. Es que a veces te mencionas. Y ya lo tiene como de una semana. Que está así. Y dice. No voy a ir. Porque no aguanto más el dolor. El dolor. Como que es incómodo. Así que bueno. Llegará súper tarde Leo. Y la verdad que eso no me viene bien. Porque yo esta noche. Trabajo de madrugada. Y me gustaría dormirme tempranito. Pero bueno. Es lo que hay. Estos frutos secos. Y fuchis. Yo creo que son del líder. Están buenísimos. Siempre me los cojo. En el coche. Y pico todo el camino. La verdad que llego. Con la tripa llena del trabajo. Por ejemplo. Hoy que me he ido a la zona. Entre de casa. Como que no era ni la hora para comer. Ni la hora para desayunar. No sé. Ah. Una fregona también compré. Y después me he cogido los frutos secos conmigo. Para tener algo. Con el estómago. Y ya está. Vale. Esto lo voy a cambiar directamente. Porque mi baño ya no hay. Todavía no he estrenado mi vasito. Lo he lavado y ahí se ha quedado. Se me olvidó cruzar la pierna. Ya me entendéis, ¿no? Esto de ser madres. ¿En serio, tío? ¿Tenía servietas aquí? Y estamos de tres días ahí en el salón que no teníamos servieta. Ay, qué mal estoy, bichuchos. Ya, ya, ya. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Una botella nueva? Por fin ¿Para mí qué es? ¿Para mí qué es? Mira, mira para ti Mira, una ¿Y eso para qué es? Eso es para un amigo mío Mira, mira lo que hay aquí ¡Hola! ¿Y qué son? Hola ¿Qué son Sofí? ¿Puedes abrir y me los puedo poner? Sí ¡Hola! Me encanta todo Me encanta De nada mi amor Con el bolso, con el pichín y con el chino Sí, mira esto es para la merienda mi amor Mira, ábrelo Ábrelo, ya verás que por dentro está así como para mantener el frío y el calor ¿Pero esto para qué? Esto es como para la merienda ¿Dónde está el calor? Este plastiquito mantiene el frío o el calor ¿Pero dónde? Ahí dentro, si tú pones comida caliente, se queda caliente la comida ¿Dónde dentro? Aquí, mami, ¿cómo va a ser dónde? ¿Aquí? ¿Me pones estos pendientes? Sí, se los pongo así Esto ¡Ay, ay, ay! Porfa ¿A que son como las de Mariana? Sí Todas las azules, porfa ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira con estos pelos del loca de la piscina! ¡Mira con estos pelos del loca de la piscina! ¡Wow! ¡Son brillantísimas! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver si te gusta! ¡Mira tener en el espejo! ¡Mira! 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 Sí, mi amor, estos hay que guardarlos muy bien, ¿vale? Que estos son pendientes buenos ¡Y yo! ¡Uy! ¡Mi super! ¿Te gusta? ¡Aquila! ¡Está muy guay, eh! ¡Buelcito para la comida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estuche! Me gusta el revés Lo tienes que cuidar mucho, ¿eh? Ya no vale salir del cole con ello arrastrando por el suelo Y menos más que esto ha salido bien Voy a estrenar mi vasito Voy a estrenar mi vasito De Starbucks Pichuchis Les acabo de dar a los niños Merienda A Sofía, banana y pan de leche Y a Marco, manzana y pan de leche Y me iba a comer yo lo mismo porque me estaba pan de leche Y digo, mmmm Pero digo, no Me voy a hacer un batido de proteína que me hace falta Y me voy a beber en mi vasito Y así lo voy a estrenar Mmmmm Y me olvido ponerle un cubito de hielo Bueno, ahora bajo Yo sigo aquí editando La sopa está a punto de terminar Le falta como 5 minutos La lavadora igual O sea, os podéis imaginar cuánto tiempo llevo aquí editando Y todavía no he terminado Ehm, pero bueno Los niños ya están en casa Han vuelto rapidito De casa de la vecina Al final Y nada, les he dicho que pueden ver dibujos un ratito Mientras yo edito Y luego ya que estoy ahí abajo Haciendo la sopa o tendiendo la ropa Pero estoy con ellos, ¿sabéis? Así que bueno Estoy muy contenta con mi vasito Mmmmm Las 8 de la tarde Acabo de terminar Está renderizando O sea, que todavía no lo he subido Y me voy abajo La sopa ya está lista Y también se ha terminado la lavadora Así que voy a tender la ropa Ya está mi sopita Le acabo de poner el perejil Que ya sabéis que me gusta con mucho perejil Y con mucho huevo estrellado Tiene fideos, patatas, zanahoria Cebolla Cebolla El pollito Y ya está Esto listo Bueno, os tengo que enseñar algo He flipado en colores Voy a poner una tapa a la sopita Listo Así Un poco abierto para que se enfríe Bueno, tenía yo aquí Este de... El cuenco de fruta, ¿no? Vacío, porque ahora la fruta la meto en la nevera Y... Me había acercado porque Sofía quería... Mira, se quedó ahí el vaso Porque al final le di otro vaso Sofía quería un vasito de leche Digo, bueno... He sacado la leche, me apoyo el vaso ahí Y quiero poner la leche Y de repente miro el cuenco este pichuchis Y estaba lleno de hormigas Bueno, se ve, ¿no? Lleno de hormigas Había un fuet que compré esta mañana en Mercadona Venían de aquí Detrás de la nevera Millones de hormigas Millones Y obviamente que le he echado spray Le he echado ahí abajo también Por eso he quitado todo esto Que ahora lo tengo que fregar, claro Y... Le he echado este Y estaba mirando ahora que pone Moscas y mosquitos ¿Quién quiere moscas y mosquitos? Porque no es de hormigas y cucarachas, madrecita Porque le quise poner otra vez este sin... Sin perfume Y bueno, os voy a enseñar cómo está el fuet Porque lo he echado en un segundo fuera del jardín Que me asusté Mucha rabia Porque... Es que estaba... Y con el zapato mataba a las hormigas que caían Está el fuet sin abrir Es que está sin abrir Dios santo Y así han ido todas No puedo creer Bueno, se ve que por aquí hay hormigas muertas Estaba lleno, lleno, lleno de hormigas Lleno Y está... Bueno, claro, sin abrir Pero claro, tiene agujeritos el fuet En fin Un montonazo de hormigas por aquí No sé si se aprecia Pero bueno, estaba invadido totalmente Así que está claro que ya no se puede dejar absolutamente nada afuera Nada abierto Mira, todavía hay hormigas aquí dentro No enfoca Todavía hay Así que bueno, aquí se va a quedar Porque lo voy a tener que tirar a la basura Eso cuando saque el cubo, el saco fuera Bueno, aquí están Los contramuslos También he puesto un muslito Y una alita Porque venía de la... Del medio pollo troceado este Le he puesto sal, pimienta, ajo, cebolla, pimentón y un poco de... Mami Está mami Así que ahora jugamos, ahora jugamos Voy a poner esto Y vamos a jugar A ver si me cabe todo porque esto es mucho Espero que me quede todo Así le puedo dar para mañana para... Leo también tupper ¿Pero vas a cenar esto? Sí Está muy rico, Sofi Con esto te vas a hacer muy grande, muy fuerte Allí, si me cabe, mira Una alita por aquí Huele mal, ¿no? Huele mal, dice Por aquí, ya está Le he dicho a Sofía que voy a ir a jugar, pero es que me olvidó tener la lavadora Es que al final hay tantas cosas que hacer, pichuchis Dios santo Y luego me espera esto Por aquí No me he terminado el batido, pero bueno, me he puesto un cubo de hielo y por eso ya hay más cantidad Me he quedado por aquí Me lo voy a tomar ahora Pero sí, me voy a ir, aunque sean cinco minutos jugar con los niños, porque... bueno, cinco, diez Porque lo necesitan ¿Listo? Esto no lo hemos probado antes ¿El qué? El brillante yo no lo he probado ¿No? ¿Verdad? Pues venga Tenemos el pollito La ensalada Arroz ¿Cuánto me llevó mañana? Lo que tú quieras, yo me como un trocito Me repuesto aceite a la ensalada ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no... No, 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 no